¿Cuántas hicisteis? No, de las tarjetas Pues no me dan los cálculos si hicisteis Sí Sí Sí, pero no me dan los cálculos Aquí me falta sustancia O sea, es muy poco para lo que es 46 y 43 Vale, vale Venga ¿Cómo no? Que me da el toque y... Está en unido con la policía El pequeño detalle es decirme cuánto daba cada tarjeta Es que tampoco lo sabemos, pero... O mínimo Pero eso, por lo menos 100 yo creo que tenían que dar Tengo que contar a Samael, pero sí Porque la otra vez que hicimos la misma mierda Sacamos casi 200 Sí, no, sí me acuerdo, sí me acuerdo Sam ¿Te acuerdas la otra vez que hicimos lo del tema de las tarjetas? De crédito ¿Te acuerdas al final cuánto sacamos del encaje? Encaje, normal, encaje Casi 200 y pico, ¿no? ¿Y cuántas tarjetas prendimos? Dos protecciones azules y casi 200 de encaje, ¿no? Vale, pues el ruso le dimos 10 y 10 Y solo me han traído 50 O sea, no me da para 50 en caja Ir al barrio y coger lo que tú ya sabes Vamos a hacer el trabajito A mí nadie me quita el producto Sí, sí, sí Vale, pues ahora volamos, ¿vale? Allí en el taller Vale, venga Volvamos ahora Ay, Dios mío, Dios Quiero que me den la explicación Porque no vendimos antes tantas tarjetas como tal Y conseguimos casi 200 Sí, no, 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 sí te entiendo Porque si me dices que hay 150, 160 Te digo, vale No es tan razonable Pero si solo tengo 50 O sea, 43 de 600 y 46 de ciber Pues ya me ha ido a todo Ya Es que con todo lo que supuestamente Nos han quitado Podemos perder fácilmente medio millón Joder Sí, porque tú calcula, ¿vale? Si son 100 más, ¿vale? Ajá Son 100 más, ¿vale? Son 150, ¿vale? Son 150 pastillas, ¿vale? Sí Multiplícalo, bueno, multiplicado que cada pastilla te da 770 Vale, o sea, 115.500 Vale Y eso, a pros Podemos ganar 200, 300.000 Dependiendo de la venta Sí, o sea, sería literalmente duplicar lo que costó realmente Efectivamente Efectivamente Entonces, aquí me está faltando producto Quiero una explicación Sí Porque si eso ¿Qué decir? Si esas 100 ¿Son eso? Y te estoy diciendo un número bajo Y porque la otra vez Sacamos, pues eso Tampoco por 10 tarjetas, creo Porque también nos sobran Quiero recordar Si no me acuerdo Ya no me acuerdo ¿Sacamos eso? O si no O si vendimos todas Sabemos más de 200 O sea, que no... Que no tal No sé si A lo mejor, ¿vale? Que creo que no Porque ya te digo yo Que teníamos bastante Daban más pastillas por productos Pero no lo sé No lo sé Es que ahí está el tema Pero ya te digo Aquí por cojones Me faltan productos Sí, no, no Eso está claro De hecho yo cuando lo vi También pensé ¿Sabes? Rolo Solo que como no tenía vuestra info De cuánto debería haber Más o menos Ya te he dicho Hay como mejor Una franja De entre 10 y 20 20, 25 De producto Por tarjeta Ya solo con 10 Tiene que haber Más de 100 Sí, sí, sí O sea que Fue de la tela Vamos a ponerle cargando Mientras A ver qué hay que hacer Que nos han timado O desaparece al menos No sé No sé si me pasaré La póliza Si me salgo En la cama No sé No sé Si está ahí O si puedo llamarla No sé No sé No sé No sé No sé No sé No te pico. Espero que no me mate. Por cierto. Dime. Si, me mando a ver esta. Vale. Si, si. Esto... Esto a lo mejor te interesa. No, me acabo de ver esto. Esto a lo mejor te interesa. Nosotros por algún casual teníamos un número para limpiar ropa. Si. Tenemos. ¿De cuánto porcentaje estamos hablando? Pues no tienes la oportunidad de llamarlos del tobo. Porque claro. Vale. Te explico. Te explico. Podemos tener a dos chavalitos trabajando para nosotros con temas robos. Y nos podemos sacar casada de dinero sucio sin mancharme mucho las manos yo. Vale. Que chavalitos. Que como os hago lo mismo que... No, 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 no. De hecho para que te hagas una idea el dinero sucio que han generado hoy. Que lo tengo yo en mi piso. ¿Cuánto porcentaje? Eh... Veintipico mil. Vale. Creo... Quiero que... Para que se siente confianza que... Eh... Hoy estamos a México ya. Eh... Para el domingo que viene quiero 100 mil. Vale. Hablaré con ellos. Lo digo porque... Y los te ponen y los te ponen y los te ponen a la abajo. Si, si, si. Pues mira, hacemos una cosa. Eh... ¿Sabes más o menos el porcentaje? No, todavía mal. No lo sepa de momento. Vale. El ruso yo sé que tiene uno que es del 50%. Y hay otro... Se está hablando del 20%. De comisión, digo. Ahí está. Ahí está. En el caso está. El que se lleva el que elite. Exacto. Entonces, si consigues uno que se lleve el porcentaje del 20%, podemos pillar un 30%, ¿sabes? Para ver... Y un 10% iría totalmente para nosotros e íntegro. Y tengo el 10% por... Lo insisto. Lo insisto. Lo insisto. Y sería un dinero pasivo, literalmente. Pues si, no. Fragante de litro, este coche. Qué rico. Dale, mejor a tope ya. Com pasión. Hey Jim, oui. He confuso una cosa. Tanto tuya como tuya. Quieto ahí. Joder, iba a comprar, iba a comprar... A ver cómo hago, eh. ¿Qué puso? Se me ha olvidado. Doodles, pero se me ha olvidado, tío. Bueno, no pasa nada. Se me ha olvidado, se me ha olvidado. Ahora mismo que un noodle, pero hace la paña. Sí o no, era la misma, sí. Pues, a lo mejor mañana me pillo las kreosis. Están en proceso, ¿vale? Sí, te será muy rentable, la verdad. Píllate las kreosis sí o sí. O sea, digo, a lo mejor porque mañana tengo un pedido del Yellow, y depende de cómo sea el pedido del Yellow, me lo puedo comprar uno. Si necesitas dinero avisado. ¿De qué tenemos que hablar? Vamos a ir a... Qué guay. Estamos en el Yellow. Tenemos que ir a casa por paraguas. Ah, vale. Porque van a llover cosas. Ah, vale. Me vamos a ir. Joder, le conto el mejor chiste de esto. No, es que no te he oído, perdón. Yo tampoco he oído. No, ahora ya llego tarde. ¿Dónde está esto? Eh... Si quieres, sí, que se quede al carro de Wallas, sin problema. Wallas. Tío, ¿cuál era la fucking...? No lo puedo ver. La fucking panza. Escúchame. Panza, panza miliorista. Eh... Yo voy de camino ya, ¿no? Sí, vete tirando, vete tirando. Eh... Eh... Pues venga, nos vemos hoy. Venga. Vale. ¿Puedo subirme? Sí, claro. A ver, ¿por poder? Es que no puedo conducir. Ah... Vale. Estoy lisiada. Claro. Buen punto. ¿Quién sostuvo la lisiada? Por cierto, nos movemos de radio ahora en un poco, ¿vale? Así que le volvemos. Vale, gracias, gopetón. Que sepas que esto va para incentivos, ¿eh? Ay, coño, que no he salido de servicio, tú. Vamos para allá. Ay... Ay... Que me acabo de acordar. Claro, como me había quedado medio dormida... No, todos no. ¿Pero el siguiente giro? No. ¿O me pasa acá? Creo... Que tal pasa. Bueno. Sí. No... Es ahora aquí a la derecha, ¿no? Ah, pues sí. Voy a ver cuánto dinero tengo, porque tengo que darle al menos un pequeño incentivo a... Ah, bueno, sí. Es que necesito 20.000 pasos de incentivo, tío. Casi. De verdad. Es que lo peor es que no nos quieren dar incentivos, en plan... ¿Cómo se deberían, sabes? Eh... ¿Cómo se deberían? Pues hombre, teniendo en cuenta que en total, en el mecánico, en dos semanas, hemos hecho... 200.000 y tocaba 60.000 por cabeza, nos dieron 15.000. Ah. Claro. Esperaros que no me sale de servicio. Espera aquí. Quedo aquí contigo un rato, ¿vale? No... Tenme cuidado con la pibífaloja andres. Venga. Que ella... Ya tiene... El brazo es demasiadas cuñado. Ya, no. Ya me lo contó antes. Por eso... Teme cuidado, Víctor, comelle ya. T en... Teme cuidado, Andres. Espera, espera, espera. ¿Qué pasó? Igual, al ver conmigo. ¿Qué? Bueno, vamos a ver. Vale, voy a estar un momento pensando, ¿vale? Sí, no te preocupes. Vale, voy a estar. Vale, vale. Vale. ¿Han entrado? Sí. Vale. 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 se lo encargó a hacer las tarjetas. Pues ahora mismo con lo que me ha dado 0, no me llega ni para 50 de caja. ¿Perdón? Sí. ¿Por qué te crees que...? Porque se han quedado con dinero. Se han quedado con casi 200.000 prácticamente. Así que voy a llamarle, vamos a quedar y... Para hablar del tema del sorteo mismo. Y que me dé una aplicación. Porque si no... El escopetazo que le cae no es pequeño. Vale, pero ¿no vamos a ir con estas ropas? Eh, no. Las vamos a cambiar aquí en el baño, sin problema. No, no, a ver... Bueno... Claro. Yo lo decía por coger otras que no pueden ser tampoco las nuestras, pero vale. Vale, vale. Pero si hay que no tenemos que dar a conocer. Claro. Yo también. ¿Dónde ha estado el vestuario? Ay, no, 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 no. Vale. Vale, chicos, cambiar la ronda. Los que tenéis que cambiar eso. Eh... Tú ya sé que no, tú solo la máscara. Eh, ya, pero ¿qué máscara? Eh, no sé, la que usa siempre cuando estamos haciéndolo. Vale. Esa. Es que es la que tengo aquí puesta de sopa. Vale, pues voy a entrar aquí al baño, en la ropa. ¿Cero? Sí. Eh, voy a entrar. Me tienes las llaves de esta casa, ¿no? Eh, sí, 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 pero... Vale, pues... Ahora cuando salgan, me te al baño, ¿vale? No me pierdes. Vale. Sí, porque eso va a estar petao. Vale. Quiero que llaves tú y digas, oye, tú, y quieras contigo una cosa, ¿vale? Esa aplicación y... Bueno, bueno. Vale. 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 ¡Gracias!